En el marco de una visita realizada a la comunidad de la vereda Pocetas en el municipio de San Vicente de Icaguán, la gobernación de Icaquetá a través de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente puso en marcha la operación de un segundo tractor con su kit agrícola. En este territorio desde hace aproximadamente un mes viene operando un primer vehículo de arado cuyos resultados según lo expresado por los integrantes de la comunidad son altamente positivos. Nosotros hemos venido desarrollando estos proyectos de tal manera con apoyo de la gobernación. Hace tiempo atrás hemos solicitado al señor Anuljo Gasca como candidato a la gobernación de que nos apoyaran con la maquinaria verde que era para ese entonces y para nosotros tener la oportunidad de poder cultivar en una mejor manera, porque se viene haciendo empíricamente. En la zona, gracias al apoyo de esta maquinaria y las capacidades recibidas, las familias campesinas han empezado a implementar cultivos más tecnificados que les presentan resultados exitosos en productos como caña, plátano, yuca, maíz, arroz, cítricos y hortalizas de sus huertas caseras. Bueno, estuvimos presentes en una reunión en San Vicente de Icaguán, donde el gobernador se comprometió en estar las dos máquinas operando en San Vicente. Para la fecha establecida llegaron con sus respectivos aperos, la secretaría fue garante de eso, acompañamos la entrega, estuvimos presentes, se hizo un cronograma de trabajo con todos los beneficiarios, la comunidad, y a hoy se están viendo los resultados de esa organización, de ese trabajo en equipo, de esa gran voluntad que tiene nuestro señor gobernador con el campo caqueteño, con San Vicente de Icaguán, y resaltando sobre todo el gran trabajo de la comunidad organizando para la siembra de los diferentes cultivos y el apoyo que se le presenta con la maquinaria para el buen desarrollo y organización de su finca. El jefe de esa cartera precisó que se aprobó la operación de dos tractores en el municipio de San Vicente de Icaguán y proporciona su extensión y cantidad de habitantes. En estos momentos nosotros estamos gozando del privilegio y teniendo la maquinaria verde, acá en la zona donde la estamos disfrutando al máximo, estamos aprovechando para sembrar los cultivos de pancoger, lo más básico, la yuca, el maíz, el plátano, y bueno, renovación de praderas como tal. Es muy importante y este es el apoyo que necesitamos nosotros los beneficiarios en este momento y muchos más acá en el municipio. Es eso, las tierras tan cansadas que han estado hasta hoy, es la renovación de praderas. Para el caso de pasturas, ya para el tema de alimentación, cultivos de pancoger, pues hombre, nosotros siempre nos hemos acostumbrado a que se roza la montaña o un cañero y siempre ahí esa tierra no vuelve a servir. En estos momentos, tierras muy cansadas las estamos preparando y las estamos haciendo servir precisamente para eso. Es importante mencionar que la implementación de esta iniciativa incluye la firma de un compromiso de protección ambiental donde cada beneficiario se compromete a no generar tala indiscriminada de bosques para sus cultivos.